Se sigue invitando a la ciudadanía a que se pongan al corriente con sus derechos y sus obligaciones, para que el municipio siga trabajando y siga cumpliendo. La gente está fluyendo, ahorita tenemos convenios con ellos para que se pongan al corriente en cuanto al impuesto predial. Y ahorita que estamos ya con los últimos meses del año, pues que se acerquen, hay buenos planes para ellos, podemos platicarlo y llegar a un acuerdo con ellos. Si tienen varios años en adeudo, aquí podemos llegar a un acuerdo para que lo vayan pagando. Sí, se les está cobrando ahora sí que sin recargos y aparte en parcialidades, porque la administración de este es de un año, independientemente de que el alcalde de Antero Alvarado continúe el año que entra como alcalde, la administración de este es de un año y tenemos que hacer un cierre de año y en enero empieza una nueva administración.